Música Construcción de casas sismoresistentes de adobe reforzado con geomallas Propuestas de vivienda Tu vivienda de adobe puede tener dos, tres o cuatro ambientes Por ejemplo, la vivienda de dos ambientes tiene 29 metros cuadrados Tiene un dormitorio y una sala La cocina está afuera de la vivienda bajo una ramada La vivienda de tres ambientes tiene 42 metros cuadrados Tiene una sala y dos dormitorios Uno para los adultos y otro para los niños La cocina también está afuera de la vivienda bajo una ramada La vivienda de cuatro ambientes tiene 54 metros cuadrados Tiene dos dormitorios, una sala y un ambiente para la cocina Escoge la vivienda que más le convenga a tu familia, a tu terreno y a tu situación económica Elaboración de adobes Los adobes se hacen con buena tierra, arena gruesa, paja y agua Te recomiendo que hagas los siguientes adobes para que las paredes sean resistentes El adobe cuadrado es adobe de 40 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 10 centímetros de altura El medio adobe es un adobe rectangular de 20 centímetros de ancho, 40 centímetros de largo y 10 centímetros de altura Y que sirve para hacer los amarres en las esquinas de las paredes Elección de una buena tierra para hacer adobes Una buena tierra para hacer adobes debe tener una adecuada cantidad de arcilla y arena Para saber si la tierra es buena para hacer adobes, realiza estas pruebas Agarra un poco de tierra húmeda y con las manos forma rollitos de aproximadamente 2 centímetros de diámetro Si el rollo mide entre 5 centímetros y 15 centímetros, la tierra es buena para hacer adobes Si el rollo se rompe antes de que mida 5 centímetros, la tierra tiene mucha arena Agrega un poco de arcilla a la tierra y repite la prueba Si el rollo mide más de 15 centímetros, la tierra tiene mucha arcilla Agrega un poco de arena a la tierra y repite la prueba También puedes formar 5 bolitas de 2 centímetros de diámetro con un poco de tierra húmeda Debes secar las bolitas por 2 días en la sombra Cuando estén secas, trata de romper las bolitas con los dedos De esta manera Si la bolita no se rompe, la tierra sí sirve Ya que tiene suficiente arcilla y los adobes serán resistentes Si la bolita se rompe, la tierra no sirve y los adobes no serán resistentes Construcción del tendal El tendal es el lugar plano y limpio donde se hacen los adobes Te recomiendo que el tendal esté cerca del lugar donde construirás tu vivienda Si es posible, cubre el tendal con plástico o esteras horizontales para proteger a los adobes Deben ser de 43 x 43 x 11 centímetros Para los medios adobes deben ser de 22 x 43 x 11 centímetros Recuerda que los adobes se encogen al secarse Es por eso que las gaberas son más grandes De este modo, los adobes secos tendrán las dimensiones necesarias Mezcla de barro para hacer adobes Primero, tamiza la tierra usando la zaranda Luego, acomoda la tierra tamizada en rumas y agrégale agua hasta que se forme el barro Deja reposar o dormir este barro por un día como mínimo Al día siguiente, prepara la mezcla de barro en la siguiente proporción 5 latas de barro dormido 1 lata de arena gruesa 1 lata de paja Y media lata de agua La paja evita que el adobe se raje al secarse Puedes usar pasto seco, ichu, caña o trigo Finalmente, bate muy bien la mezcla para que sea uniforme Moldeo de los adobes Para fabricar los adobes necesitas barro preparado Una batea con agua y otra batea con arena fina Primero, moja la gabera y echa arena fina en su interior Luego, forma bolas de barro y lánzalas con fuerza al interior de la gabera hasta llenarla Compacta el barro con las manos Y luego, empareja con una regla de madera Finalmente, levanta la gabera con cuidado para no deformar el adobe Te recomiendo dejar secar los adobes por 3 semanas como mínimo en el tendal Prueba de resistencia de adobes Escoge 3 adobes que no estén rajados ni chuecos Coloca un adobe sobre los otros dos Y párate en la parte central Un buen adobe debe resistir el peso de una persona de aproximadamente 80 kilos durante un minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.